Estamos a punto de iniciar nuestro capítulo del podcast, pero no se olviden de acompañarlo con una taza de café de prensado francés. Ahora sí, adelante mister, 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 adelante mister. La planta de café fue tan protegida en el imperio otomano, al igual que China protegió la seda, el que se lo llevaba que muera. El puerto de Almaca se encuentra en el mar rojo, este mar rojo se le conoce rojo porque tiene una especie de alga que a cierta temperatura y temporada sobresale y se ve todo el mar rojo. Este mar es tan salado que no puede haber vida en ese lugar por lo mismo de su salinidad. Entonces, el puerto de Almaca que se encuentra entre el Golfo de Adén y el mar rojo, encuentra Almaca o conocido como Moca. Es correcto, nuestro café Moca viene de ese importante principal puerto que fue la cuna de la comercialización del café en el mundo. El grano, bueno, es cultivado en Etiopía, pero cruzando esta pequeña brecha entre el mar rojo y el Golfo de Adén, se encuentra Moca. Ahí fue donde empezó a crecer la comercialización del mundo. Lo que hoy es en día Italia para el mundo, que es principal comercializador de café en esa región de Europa y Rusia. Ellos no cultivan ni un grano de café por su franja geográfica. Pero, bueno, todo el mundo conoce el café italiano, las marcas que no voy a mencionar, pero todo el mundo conoce ese café. Ellos son los principales exportadores a nivel mundial. Así fue este puerto de Moca en Yemen. Protegían tanto la planta que no se saliera de la región, que era a muerte el que se la llevara. Entonces, era peligroso comercializar la planta. Entonces, por eso todo el mundo llegaba a comprar el grano solamente. El imperio otomano, que estaba dominado en esa parte, no tomaba café con leche. ¿Por qué? Porque si tomabas café con leche, te da lepra. Entonces, evitaban a toda costa tomar café con leche. Posteriormente, ese café con leche se tomó en Austria y dio el origen del café vienés. ¡Wow! Pero qué buena está la historia, ¿no? Sin duda debe de continuar con un delicioso café de prensado francés. Vamos a rellenar la taza y continuamos en el próximo capítulo.